Un toro bravo al adiós y una lesión de hidalguía Un toro bravo al adiós que mi caballo le tiró Y fue una merlelaría que mi caballo le tiró No bebas en el arroyo donde esa mujer bebió No bebas en el arroyo que con su labio dañía El agua la embana no, que como a mí me ha embana no Dios no dijo que mi barca sea la mejor del puerto Yo no digo que mi barca, pero sí digo que tiene Los mejores movimientos que ninguna barca tiene Ni canales ni castillos, dice que vuelva no tiene Ni canales ni castillos, pero tiene una mujer Que bailan por pandanguillos, lo que es Sevilla no tiene Quítate del sur que te pone, quítate del sur que te abraza la carita morena Rihanna Lo mismito que un puñal en mi alma se clavó La penilla de ti La penilla de tenerte que dejar, rosita perfumada Triana Que tan pronto como era el mundo yo llegué La suerte pa' mi Que tan pronto como era el triana Ay barrio mío Nunca te orvió Y yo Yo no No Ni 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 En la copla que te canta, yo pongo mi corazón, fuentecito de triama, por ti tendré que pasar, y la cara iré volviendo, triama, donde tú estás. A Dios pongo cortecido, que si es grande a mi corucita, más grande fue mi castigo, que si es grande a mi corucita, más grande fue mi castigo. Triana, Triana. 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 castigo, que si es grande mi curupita, más grande fue mi castigo. Triana, mi triana, triana, mi triana. Triana, mi triana.